Gente vamos a estar participando en un reality show Pues si como lo están escuchando vamos a participar en el primer reality de Cinepolis El cual es el Cinepolis desafío Dubai Y para las personas que se estén preguntando que es esto pues Pues bueno este va a ser un reality el cual se va a centrar en pruebas físicas Todo relacionado a temas de cine obviamente El cual se va a dividir en tres fases Donde van a estar compitiendo primero los personas de Ciudad de México Después los de Guadalajara y hasta el final los de Monterrey Me voy a estar compitiendo con 11 personas más Y las dos personas que ganen van a volver a regresar a Ciudad de México Para poder rifarse la final Y el que gane todo esto se va a ir a Dubai Con un viaje todo pagado durante una semana Y lo más importante Ser la persona más cinéfila de todo el país Y cine gratis por toda tu vida En directo ya estuve reaccionando al resto de participantes Y una que otra cosita así que vámonos para allá Hay que reaccionar a algo gente Hay que reaccionar a algo chat Hay que reaccionar a algo Secamos esto por aquí Venimos acá Insta Gente, 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 gente No lo he visto Me acaban de poner por aquí que ya está listo Que ya es oficial ¡Ay! Esto no es oficial gente Esto no Venimos por aquí chat Venimos por acá Lo vieron ¿verdad? Lo vieron, lo vieron Oye, pero ¿no tienes una idea de esto? ¿Lo vieron? Ustedes lo vieron, ¿verdad? Ustedes lo vieron Cinépolis Desafío Dubai Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Ciudad de México Los 12 participantes Después Venimos aquí Monterrey 12 participantes Quienes son Ada Medicina Wicho Treviño Luis Malugo Cine Héctor Seven Shot Juanca Collector Jatatadeo Y Jali Rivera Cine de Quique Jonas Vine Y de Beethoven Gente A ver, a ver, a ver Guadalajara Lo que se viene gente Lo que se viene próximamente Lo que se viene próximamente Lo que se viene próximamente Vamos a venir por aquí A ver, ¿quiénes? A ver, vamos a ver los videos De estas personas gente Vamos a ver esto Vamos a venir esto Mucho Treviño Supongo yo que es este video ¿Por qué te gusta el cine? Con un solo seguidor gente A ver Me gusta el cine Pero hay mil razones De por qué me gusta el cine ¿Por qué? Me gusta porque se mueve Y te conmueve Tiene cero seguidores La verdad está feo eso Me gusta porque se escucha Y te habla Me gusta porque te mira Y te cambia Te lleva dentro de la pantalla Y la magia se vuelve real El video está bueno El video está bueno El video está bueno El mundo de alguien más Y te enseña lo que hay más allá Detrás de la barrera del idioma Del tiempo Del tiempo El espacio Ok Te hace sentir y llorar Chales Ya me gusté Qué rey Me gusta el cine Me gusta porque para mí es Vivir Experimentar Y En el espejo Carnal En el espejo Para que se vea perro Porque se vea como plan Astéril Club desafío Cinépolis Nueva de esta Toma uno Ser fan del cine Son litros De lágrimas En las películas Tristes Sobre tus palomitas Ser fan del cine Son esos Mis compartos Cada vez que sale un fantasma En las películas de terror Y tiene su Oscar Por tremendo actor Que es Gente Este video me gustó Son todas esas Horas de carcajadas Con cada película De risa De humor Pero lo más importante ¿Qué es más importante? A ver, dímelo Un poquito abajo se escucha así Ey, qué bonito ¿A poco sí, perro? Ok, está bueno Está bueno el video Está bueno el video Ser fan del cine Es entender Que puedes soñar Que te olvides una película Bro Ese final me llegó Me llegó Me llegó Gente Ese sí me gustó Es que tan fanático Soy del cine A ver ¿Qué ha habido gente? Pues me hicieron esta pregunta Los amigos de Cinépolis De que no han de cines hoy Y a esto respondí Y mi respuesta fue Que Me causó un poco de conflicto Que no esté centrado Yo sé que a veces En mis videos No estoy centrado Pero está un poquito Para la izquierda Y me causó Eso de conflicto Les muestro que Lo que es Hola Hola Cinépolis Amigos cinéfilos Me quise integrar Con curso de Cinépolis Aquí Dubai Para mostrarles mi pasión Por el cine ¿Qué? 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 Tiene muy chido Su cuarta ¿Qué tan fan del cine soy? A ver El cine es arte El cine son historias El cine son emociones El cine es inspiración El cine son recuerdos El cine es tranquilidad Oh Con la tarjeta de los Minions Pues Hey Todas las historias grabadas De las películas No me gusta Hacer eso a mí Pero nice para ellos La verdad Películas Aquí está Cinepolis Desafío Dubai Mira nomás De momento vamos 29 gente Este viernes se van a hacer malas 30 Casi se me caen las de estos Vale gente Aquí está Es una pregunta algo compleja Pero no existen preguntas sin respuesta Solo preguntas mal formuladas Creo que la pregunta correcta es ¿Qué tanto amas el cine? A ver Este canal Se ve que debe tener Bueno iba a decir que tenía muchos seguidores Porque se veía buena producción ¿Qué tal Cinepolis? Yo soy Felipe Rodríguez Vález Actualmente tengo 28 años Y vivo en la ciudad de Monterrey Nuevo León Hoy estoy aquí Para concursar en tu nuevo reto Este reto para responder Oye que buen setup tiene Bueno que buen cuarto Ser fan del cine va más allá de mi vida De mis pasiones Desde mi infancia Me ha llegado a otras dimensiones La medicina perfecta Para curar ante cualquier circunstancia De una emoción O un género Aspirar no solo a ver Sino a hacer Dentro del campo Dentro de este universo Además de eso Para muchos Podrá ser un arte independiente Individual Pero para mí Es colectivo Oye Se mete en producción Se siente como diputado Lo que compartir Es vivir Es disfrutar Bienvenido a mi casa Este lugar Que convertir en un museo Lleno de cinematografía Para que cada año Me inspire Y cada día Que me levanto Me inspire más A convertirme en lo que algún día Le mete mucha pasión Le mete mucha pasión Y está muy chido su cuarto Además de esto No solo se trata de leer Ahí está Esa de parcilla su cuarto Me gustaría mucho Tener colección de películas La verdad Sus colores Tus enseñanzas Sus culturas Dentro de la actuación La cinematografía El sonido La musicalización Y la vocalización Y escuchar un Trac Acción Cómo recordar Esas frases tan célebres Como la de Daniel Day Lewis En The Weavey Blood I drink your milkshake O The Joker Con Why so serious In the dark night O aquí Ya de nuestro Gran marino mexicano Diego Calva Ahora en Babylon A ver ¿En Babylon qué dijo? Something bigger Something that lasts Something that means something Bro Qué buena frase Se acaba de aventar Qué buena frase Se acaba de aventar Este carnal Quiero estar en tu reality show Y acepto el reto Bro Este carnal Le metió mucha pasión Este carnal Le metió chido Le metió chido Yo todo esto Nada más son clips De películas ¿Verdad? Simón Pero le metió chido Le metió producción Me gustó lo que hizo Me gustó lo que hizo Vamos a estar participando En el reality De Cinépolis Para poder ser El mejor cinefilo Del país Y poder conseguir Un viaje Todo apagado A Dubai Además de Poder Tener cine gratis De por vida Gente Increíble Increíble